Buenas tardes, hoy miércoles 8 de septiembre del 2021, siendo las 12 horas con 58 minutos, damos inicio a la sesión número 83 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Les damos el uso de la voz al maestro Luis Arturo, quien fungirá como... Buenas tardes. Doy lectura al registro de asistencia. María Elena Deanda Gutiérrez. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Miriam Guadalupe González González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González. No se encuentra conectado. Le informo, presidente, que estamos seis de los siete integrantes de la comisión. La propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación, es el punto número dos. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2021 de 643.179.811.22 a 664.539.811.22. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen los ajustes presupuestales mismos que se anexan al presente. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales las cuales se anexan al presente. Punto número seis, puntos varios, y punto número siete, clausura. Muchas gracias. Entonces, yo creo que les damos el uso de la voz. Aquí se encuentran los dos, tanto el licenciado como el licenciado. Se puso el sitio. Presidente, escuchar el audio apagado, nena. Ah, se apaga solo esta cosa. Ha de haber fantasmas. Se encuentran aquí conmigo tanto el licenciado Tacho como el tesorero. Ahorita a ver quién de los dos hace el uso de la voz. Ok, adelante Tacho, tienes el uso de la voz. ¿Si la autorizan? Sí, sería para el punto número tres, presentar la autorización de la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos. Es correcto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos solicitando una ampliación a lo que es el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2021. De la cantidad de 643 millones, 179 mil 811.22. Esto es una ampliación por 21 millones 360 mil pesos. Traemos aquí, les estamos solicitando, se haga el incremento. Al 30 de agosto traemos una recaudación, por decirlo extraordinaria, en varias partidas, que suman 16 millones 660 mil pesos, con 239 pesos, perdón. Lo cual sí nos permite hacer las ampliaciones que estamos aquí requiriendo. El Fondo de Fortalecimiento Municipal, también estamos solicitando 6 millones de pesos de ampliación, así como de participaciones, un millón de pesos. La partida serán las siguientes. Impuestos sobre las tradiciones patrimoniales, solicitamos una de derechos por el uso de piso, un millón doscientos ochenta. En la partida de derechos de uso de cementerios y pantiones, dos millones setecientos mil. En la partida de ingresos de derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal, un millón cien mil. En la partida de derechos y permisos de giros, un millón cien mil. Construcción y reconstrucción, es de seiscientos cincuenta mil. De los derechos de licencia y cambio de régimen de propiedad, un millón trescientos. Derechos de certificaciones, quinientos veinte mil. Otros derechos, novecientos cincuenta mil. Y de la partida de ingresos y aprovechamientos por aportaciones y cooperación, diez mil. Y ya del Fondo General de Participación, es un millón doscientos cincuenta. Y del Fondo de Fortalecimiento Municipal, dos mil veintiuno, seis millones de pesos. Lo que suman veintiún millones trescientos cincuenta mil para quedar en seiscientos cincuenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil ochocientos once punto veintidós. Es, eso serían las ampliaciones al presupuesto de ingresos y egresos de manera general. No sé, no sé si sea solo a mí, pero no, no, no se está cortando. También a mí, no, no se entiende nada. No se entendieron nada. ¿No se entendió? No, se congela mucho. Se congeló. Ok, se va a pasar el lugar. Ya lo supe. Ok, aquí sí ya me escuchó. Sí, se escucha, Tacho. De acuerdo, gracias. Bueno, la petición que estamos solicitando es una ampliación del presupuesto de ingresos y egresos por veintiún millones trescientos sesenta mil pesos. Esto es suscitado, bueno, a raíz de los requerimientos que hay en el segundo punto, también está fundado en que al treinta de agosto traemos un excedente de recaudación en recursos fiscales por recursos de dieciséis millones seiscientos sesenta mil ciento treinta. También traemos por ahí un excedente en participaciones, así como en la aportación del Fondo de Fortalecimiento Municipal y unas aportaciones de terceros. Ya rubro por rubro, sería en la partida de ingresos de impuestos sobre transmisiones patrimoniales es una ampliación de cuatro millones y medio, cuatro millones quinientos mil pesos. Derechos por el uso de piso es un millón doscientos ochenta mil pesos de ampliación. Derechos de uso de cementerio y panteones, dos millones setecientos mil pesos. Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal, un millón cien mil pesos. En el rubro derechos de licencias y permisos de giros, un millón cien mil pesos. En la partida de ingresos, derechos de licencia, construcción, reconstrucción, reparación y demolición de obras, seiscientos cincuenta mil pesos. En los derechos de licencia y cambios de régimen de propiedad, un millón trescientos mil. Derechos de certificaciones, quinientos veinte mil. Otros derechos, novecientos cincuenta mil. Aportaciones de particulares en el rubro de aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones, diez mil pesos. En el fondo general de participaciones, que se equivale a las participaciones federales, un millón doscientos cincuenta mil. Y en la aportación del fondo de fortalecimiento municipal de este periodo, seis millones de pesos. Lo que suma una ampliación por veintiuno tres sesenta para quedar el presupuesto de ingresos y egresos en seiscientos sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos once punto veintidós. Eso serían las ampliaciones presupuestales. No sé si hay alguna duda al respecto. Creo que no, Tacho. Perdón. Creo que todo está claro. Ah, ok. De acuerdo, Chachín. Ya en el siguiente punto, pues establecemos en qué se va, en qué se pretende aplicar, ¿no? Y las justificaciones correspondientes. Entonces, no sé si la presidenta lo quiera someter a votación. Señora. Someto a votación. Y destempo la afirmativa de aprobar el punto expuesto. A favor de levantar su mano. A favor. El punto cuatro que corresponde al orden del día sería la solicitud de Ciudadanos Salvador Hernández Cedillo. Encargado de la Sienda y Tesorero Municipal para que se autoricen los apuntes presupuestales que se anexan. De acuerdo. Aquí hay un ajuste presupuestal, el número 33, por la cantidad de 15 millones 360 mil pesos distribuido de la siguiente manera. Estamos solicitando que se realice una ampliación a la partida 241 de productos minerales no metálicos en el recurso 1100, recursos fiscales del proyecto de mantenimiento de realidades. Esta partida es donde se canaliza la compra de asfalto para el bacheo o reasfaltado de algunas realidades. Esto por la cantidad de 12 millones de pesos. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal. Para llevar a cabo el asfaltado y bacheo de varias calles o de varias realidades, tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones. En función de lo que señala el oficio 379 del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, donde él enmarca, donde él enumera que es necesario todavía asfaltar más realidades, tanto la cabecera municipal y delegaciones derivados del desgaste natural o la falta de mantenimiento a estas áreas. Así como los daños provocados por el temporal de lluvias. Entonces, estamos aquí solicitando la suficiencia presupuestal para hacerlo. Esto no quiere decir que se va a hacer la compra de manera directa por el área de obras públicas, sino que se tendrá que someter a lo que se establezca en el reglamento de adquisición. El inciso B. Estamos solicitando una ampliación de la partida de 541 automóviles y camiones del recurso 500 300 participaciones federales del proyecto 100, perdón, de control patrimonial. Por la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil pesos. Esto es para completar la suficiencia presupuestal para la adquisición de dos camiones de basura para la jefetería de su público. Esto debido a que se generó un incremento en los costos cuando se llevó a cabo la licitación. Tuvo una diferencia de precio contra los vehículos que se compraron el año pasado. El año pasado costaban un millón novecientos setenta mil pesos, si mal no recuerdo. Y ahora están arriba de dos millones de pesos cada camión. Entonces, si se requiere este una ampliación para ajustar este a los precios establecidos en las licitaciones. El inciso C. Estamos solicitando se autoriza la ampliación de la partida quinientos sesenta y cuatro maquinaria y equipos de construcción. Esto es del recurso ciento uno cero cero recursos propios del proyecto cien también de control patrimonial por la cantidad de un millón doscientos mil pesos. Esto es para completar también la suficiencia presupuestal de la adquisición de una barredora y un vibro compactador para la dirección de obras públicas. La situación es la misma que el punto anterior, cuando se abrieron las propuestas, resulta que rebasa el techo presupuestal y es necesario hacer una ampliación para poder adquirir estos dos equipos. El inciso de estamos autorizando la aplicación de la partida tres noventa y seis otros gastos por responsabilidad recursos ciento uno cero cero recursos propios del proyecto ciento veintinueve finanzas responsables por la cantidad de seiscientos mil pesos para contar con suficiencia presupuestal. Para realizar el pago autorizado en el acuerdo de ayuntamiento once cincuenta y nueve guión dos mil dieciocho de dos mil diecinueve del diecinueve de agosto de este año, en el cual se aprobó por parte de la en más bien en la sesión de ayuntamiento de esa fecha. Realizar el pago por esa cantidad de seiscientos mil a la familia a mezquita a mezcua por las afectaciones, perdón, alcalá a mezcua, este por las afectaciones realizadas en sus propiedades. El inciso E estamos solicitando también que se autorice la ampliación de la partida cuatro cuarenta y cinco ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro del recurso ciento uno cero cero recursos fiscales del proyecto ciento treinta movimiento solidario a las necesidades sociales por la cantidad de diez mil pesos. Esto debido a las aportaciones realizadas por la empresa Universal Wives por cinco mil pesos y la unión de patrícula en SADC de cinco mil pesos de acuerdo a los recibos ciento treinta y tres treinta y ciento veintitrés ocho ochenta y siete para el patronato de bomberos. Como punto número dos, estamos solicitando se autoriza la ampliación presupuestal de la partida tres once, energía eléctrica, recurso quinientos dos veintiuno, fortalecimiento municipal o fortalecimiento dos veintiuno del proyecto setenta, mantenimiento de alumbrado público por la cantidad de seis millones de pesos. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para cubrir los meses que recen del año, conforme a lo descrito en el oficio HALP ciento cuarenta y cinco diagonal dos mil veintiuno de alumbrado público, en el cual se establece que hubo por ahí un decreto federal en el cual se prohíbe a las empresas que suministran energía de manera particular, que no son CFE, suministrar energía a las diferentes empresas o instituciones. si no se adquieren ciertos tipos de medidores, los cuales tienen un costo, de acuerdo a lo que señala en el oficio de alumbrado público, un costo de doscientos dólares masiva cada uno. Entonces se solicita, se requieren alrededor de doscientos medidores. Entonces, por esa situación, la empresa Hidroelectricidad del Pacífico no nos está suministrando ahorita energía. Entonces, eso genera un incremento en el costo de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el ahorro que nos suscitaba comprarle directamente a hidroelectricidad del quince por ciento, no lo estamos viendo reflejado en los recibos de alumbrado público o de comisión federal. Aunado a que las tarifas de comisión se incrementaron por arriba del cinco por ciento. ¿Qué quiere decir? Que traemos un déficit ya de entrada del veinte por ciento. Aunado a eso, no sé si recuerdan los regidores que participaron en lo que fue la revisión del presupuesto. Ahí se comentó que fue recortado el presupuesto del pago de energía eléctrica y que cuanto, en cuanto viéramos que tuviera, que el municipio tuviera suficiencia financiera, se iban a hacer ampliaciones a este tipo de partidas. Y ahorita tomando en cuenta lo que es el flujo del gasto, trae un gasto promedio de dos millones seiscientos mil pesos del pago de energía eléctrica. Si bajó, pagábamos cerca de cinco millones de pesos antes de que se instalaran dominarias. Ahora estamos pagando dos millones cuatrocientos, que puede ser menos si no estuviera este decreto de la federación, lo cual nos lleva ya a consumir al mes de septiembre o a lo que va del mes de septiembre. Veintiún millones novecientos treinta mil pesos, quedando un saldo presupuestal únicamente dos millones quinientos sesenta y seis. Y con eso es bastante, restaría para pagar nada más una parte del mes de septiembre y porque traigo por ahí un pago pendiente del mes de agosto por esa insuficiencia presupuestal. Entonces se va a requerir recursos para pagar octubre, noviembre y diciembre. Y esa es la ampliación que estamos solicitando en este punto. Esas serían todas las ampliaciones. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Sí, señora. Gracias, Tacho. Presentaron en obras públicas, son doce millones de pesos para bacheo, para asfalto. Presentaron qué calles, con qué longitudes, todo o nada más es, pues ahí va el asfalto y a ver para qué nos alcanza. El análisis, el análisis, sí se los pedí, lo están realizando, no me lo han presentado, lo van a entregar. Sí trae, sí trae, ya lo estuvieron viendo en reuniones anteriores, no con ustedes, pero para poder valorar el importe, sí se estuvo viendo. Este, ya traen qué calles, qué dimensiones, qué cantidad de asfalto, si es bacheo o si es reasfaltado. Sí lo traen y se va a integrar para que ustedes lo puedan visualizar de aquí a cuando sea la sesión. Yo creo que el día de mañana se les estaría entregando a ustedes. Ahorita para yo presentarlo no tengo ese listado, pero sin embargo, sí, sí lo tienen trabajado. Sí está el listado y si no lo van a entregar para poderlo hacer en la votación final. Así es, debe de tenerlo antes de que sea la sesión para que ustedes lo analicen. Así es, gracias, Tacho. Regidora, ¿puedo participar? Sí. Buenos días. Buenos días, Chava. Buenos días, regidores. Chava, buen día. La intención de este presupuesto que se pide es dejar pagado alrededor de 8 mil a 8 mil 500 toneladas de asfalto. Quizás nosotros en esta administración no alcancemos a aplicarlas porque la situación de las lluvas no nos lo permite, pero es ya dejar ese material pagado para que la siguiente administración lo aplique. Quizás las calles que nosotros sugiramos puede hacer que ellos también las cambien, no podemos establecer cuáles sean, pero sí vamos a hacer ese listado, pero la intención es dejar ese material pagado para que se aplique la siguiente administración. Ah, precisamente también para, si sube el material, pues nosotros ya tenemos el material pagado y aseguramos precio. Esa es la intención. Si me permiten para completar. Ajá. No sé si se escucha. Podríamos ver algunos nombres ahí que son calles conectoras que quisiéramos alcanzar más, pero la intención, una es que se, así como lo menciona el tesorero en cuestión de precio, y la otra que ya se vaya teniendo zonas cubiertas, sobre todo en calles que conectan a vialidades principales o demás. La otra, hay vialidades que mientras no contemos con la maquinaria completa o el módulo completo de la asfaltadora y los complementos como es la fresadora, hay calles, y doy el nombre de una calle, Manuel Doblado, por el nivel que tiene no se puede reencarpetar así directamente. Primero hay que levantar porque el agua estaría durmiendo en los canales o los bajantes de las casas y les causaríamos un problema en esas viviendas. Una vez que se tenga el módulo de la asfaltadora completo, que por eso se están pidiendo también lo de la barredora y demás, la intención es que se hagan esos trabajos también en esas calles. Pero sí, la lista inicial fue la que en su momento se presentó, pero ahora se modifica porque se quiere que la asfaltadora, porque también el costo de moverla en la plataforma, por la idea es que cubra la mayor cantidad de calles conectoras en ciertas zonas. Hay calles que no soportan el asfalto porque tiene que ser un trabajo de concreto. Y lo vuelvo a mencionar, se está metiendo nuevamente un proyecto, en el caso de la calle Barcelona, que se va a meter un proyecto, esa calle con asfalto no se puede, tiene que ser concreto. Y ya se había mencionado de que se va a volver a meter otra vez el proyecto, a ver si se puede obtener fondos para que se haga con concreto esa calle. Gracias. Luis Arturo, ahora me quedó más duda. Entonces, ¿no se tienen las calles porque no hay fresadora, porque no hay barredora o qué? O sea, ¿sí se tienen las calles en las que se va a utilizar esto o no? Y los metros cuadrados en los que se van a usar. Sí se tienen las calles. Mi observación fue la siguiente, que hay calles que no soportan un reencarpetado. Ahorita, caso concreto, el tramo de la Manuel Doblado, de Niños Héroes a Mariano Azuela, no se puede reencarpetar porque primero tendría que levantar. A González Hermosillo, Luis Arturo. A González Hermosillo. A González Hermosillo, perdón. Sí tiene que levantar porque si se reencarpeta los cinco centímetros. Te tapan los bajantes. Te tapan los bajantes de las casas porque es una de las calles que la gente está pidiendo, que es una vialidad conectora, pero no se puede reencarpetar ahorita por parte de la asfaltadora. Si se contrata una empresa, pues es otra cosa. Pero había que contratar una empresa que tenga el módulo. Me refiero a esa calle. ¿Las calles se tienen para reencarpetar? Sí. Sí se tienen. Eso sí. Yo nomás menciono porque son de las calles que normalmente están diciendo la calle Manuel Doblado, la calle Barcelona, y estoy exponiendo nuevamente cuál es el motivo que esos espacios no se han pedido. Desde la primera lista están solicitadas, pero son situaciones que si llega la asfaltadora, la asfaltadora va a reencarpetar y técnicamente dicen, el agua va a dormir en las casas porque no se desahogaría el total del agua. A eso me refiero con esa calle. Gracias, Luis Arturo. ¿Algún otro comentario, otra duda? Yo, Chava. Gracias. Y de nueva cuenta, buenas tardes. Respecto al tema de los 6 millones de alumbrado público, esos 6 millones de pesos es para pagarle a la CFE o es para comprar los 200 y feria de medidores que vienen ahí en el oficio donde solicita al director de servicios públicos municipales y el jefe de alumbrado público esta ampliación. Chachín, yo lo voy a responder. Es para pagar el costo de la energía eléctrica. Nada más. Puro consumo de energía. Ok, va. A pagarle la CFE. De aquí a diciembre. De aquí a diciembre. Va. Es decir que en términos más reales, el ahorro que tenemos de las luminarias LED ya no es de 20 millones, es de 14 millones, ¿no? Digo, porque estamos pagando 6 millones. Sigue siendo, mira, este, voy a hacerte ahorita las cuentas rápido. Bueno, el ahorro sí es de 20, pero como vamos a pagar más, más 6. Estamos pagando, estábamos pagando anteriormente, el, antes de que se instalara las luminarias, 5 millones o 5.200 o hasta 5.300, hubo un mes que fueron 5.600. Ahorita, por ejemplo, en vez de enero pagamos 2.700.000 a CFE, porque hubo un incremento en la tarifa en el mes de diciembre, porque en enero pagamos lo de diciembre. En enero todavía está la tarifa alta, pagamos 2.600.000. Baja en febrero y en marzo pagamos 2.400.000. En abril subió un poquito, ligeramente pagamos 2.500.000. Entonces, estamos pagando la mitad o poquito menos de la mitad del consumo que traíamos cuando estaban las lámparas anteriores. Esto tomando en cuenta que hay nuevas incorporaciones de fraccionamientos que se incrementa también las luminarias o se adicionan luminarias que incrementarían el costo. Entonces, si nos vamos nada más en cuestión de dinero, traemos un ahorro promedio mensual de 2 millones y medio de pesos. Y si tú lo trasladas a 12 meses, estamos hablando cerca de 28 millones de pesos al año. El ahorro de las luminarias. Tan es así, lo comento para todos, que de la cuenta de fortalecimiento municipal, que es donde pagamos el costo de energía y pagamos las luminarias, ahorita traemos un saldo a favor en bancos de 9 millones 84.000 pesos. ¿De dónde? Tenemos que pagar, porque de ahí también se financian la deuda que tiene el municipio de que se sacaban otras administraciones, como para el pago de empedrado, digo, del acueducto, de algunas realidades, etcétera, etcétera. Estamos pendientes por pagar 5 millones 500, que estamos esperando que nos llegaran los pormenores. Nos acaban de llegar el día de ayer los pormenores y vamos a hacer este ajuste. De tal manera que nos quedan un saldo de 3 millones 584. Sin embargo, el estimado que nos da la Federación del suministro de recursos de fortalecimiento municipal es de 8 millones 355 mil pesos mensuales, que si lo trasladamos a 12 meses, porque ese sí son 12 administraciones, son 100 millones 271 mil pesos que nos va a llegar de la Federación del Recurso Fortamón. Nosotros tenemos presupuestados ahorita, con ese recurso nada más, 93 millones 900. Quiere decir que traemos una diferencia a favor de 6 millones 338. Que si de ahí tomamos para el pago de energía eléctrica, nos quedarían los 3 millones 500 que ahorita traemos de saldo en banco, más 338 mil pesos al cierre del 31 de diciembre. Estamos hablando de cerca de 4 millones de pesos de saldo a favor en esa cuenta. La otra cosa es que, además, lo de septiembre... Tacho. Sí. También comentabas que se debe este mes, entonces ya no coinciden las mensualidades. Si habíamos presupuestado todo hasta el final y ahorita... No, no presupuestamos hasta el final, nada más presupuestamos 24 millones 500 mil pesos, porque no sé si recuerdas, señorita Conchita, tuvimos que ajustar varias dependencias para pegarnos al estimado de ingresos que se había proyectado. Entonces, varias áreas, como fue proveeduría, como fue alumbrado público, fue relaciones exteriores, fue obras públicas, y no me acuerdo qué otras áreas, se les recortó el presupuesto. Y ahí se comentó que cuando hubiera suficiencia de recursos financieros, se les iban a hacer ampliaciones, porque bien se sabía que no se iba a alcanzar a pagar hasta el cierre del 31 de diciembre. En el caso del alumbrado público, se dejaron 2 millones promedio mensual y estamos gastando 2 millones y medio. Ahí está afectado por dos situaciones. El presupuesto que quedó un poquito recortado, más lo que es la incorporación de fraccionamientos que incrementa el costo de energía, que no están aplicándonos el 15% del ahorro de energía, digo, no del ahorro, sino de lo que nos suministra hidroelectricidad, hidroelectricidad, porque hay un decreto federal que no nos pueden suministrar a energía, más el incremento de las tarifas en la energía eléctrica. Y eso hace que a estas alturas traigamos un déficit de 2 millones, como 2 millones 400 mil pesos por esas diferencias. Entonces, yo ahorita necesito, para cubrir septiembre, 800 mil pesos. Si quieren, nomás aprobamos 800 mil pesos. O sea, pero si se autoriza así, por ejemplo, que dicen, nada más cubrir septiembre, queda desabastado octubre, noviembre, diciembre, y es lo que no queremos. ¿Verdad? Queremos dejar la suficiencia presupuestal para cubrir todo el año. Si usted... Sí, cuando hicimos el presupuesto quedamos en que no iba a pasar eso, que íbamos a dejar presupuesto para... No, que no nos pasara lo que nos pasó a nosotros. Sí, nada más que en los casos particulares de energía eléctrica, combustible, relaciones exteriores, si mal no recuerdo, registro civil, obras públicas, ahí sí se mencionó que el presupuesto estaba ajustado, estaba muy recortado. Taller también, creo. Perdón, taller, taller también, tiene razón el regidor. También taller quedó muy ajustado y recortado. Al taller ya se le amplió. A relaciones públicas también, a proveeduría también se le amplió para la cuestión del combustible, y también se le amplió a registro civil. Nada más alumbrado público no, porque no nos habían pasado cuánto era lo que realmente iban a necesitar para el cierre. Ahorita, presupuestalmente, lo que es alumbrado trae un saldo presupuestal de dos millones y medio, que si le calculamos dos y medio, los ochocientos que me faltan para cubrir septiembre, más los dos y medio para cada uno de los meses, octubre, novembro, diciembre, estamos hablando de dos, cuatro, seis, siete, ocho millones. Los seis que se van a ampliar, más los dos millones que trae, con eso cubrimos. Tacho, última pregunta. Es más técnica. ¿Vale la pena instalar los medidores para obtener el 15% de descuento en hidroeléctrica del Pacífico? Porque solamente así entendí que pudiéramos tener convenio con esta empresa, ¿no? Sí, mira, si son doscientos medidores con un costo de doscientos dólares, estaríamos hablando de una inversión de ochocientos mil pesos. Que si nosotros trasladamos el consumo de energía y le aplicamos el 15%, por ejemplo, un consumo anual de treinta y dos millones de pesos, los veinticuatro más los ocho, ponle treinta y dos millones de pesos. Treinta y dos. Por el punto quince, estaríamos hablando de cuatro millones ochocientos. Quiere decir que si nosotros ponemos los medidores, nos estaremos ahorrando como cuatro millones de pesos o tres doscientos en el pago de energía. Sí, nada más que esos medidores nos lo acaban de informar. O sea, porque estuvimos ahí tirada y afloja con hidroelectricidad. Oye, no me está suministrando, me está saliendo cara la energía. Nos metimos a ver el decreto y nos acaban de señalar, es necesario que el municipio instale medidores para medir precisamente la energía que le está suministrando hidroelectricidad. Entonces, sí, sí vale la pena. Inviertes ochocientos y te ahorras tres millones. Sí vale la pena. Para tomarlo en cuenta, Tacho. Gracias. No, al contrario. Del inciso B y C, que es para lo de los camiones y la barredora, es pedirles también que se faculte al comité continúe con el proceso de adjudicación, porque ya lo iniciaron. Hubo licitaciones, pero quedaron en el stand-by hasta no hacer la ampliación presupuestaria. ¿No quedaron desiertas? Una, se iba a solicitar una prórroga para presentar la, ¿cómo se llama? La adjudicación. Entonces, el comité, a mí me hablaron el día que estaban en la comisión, o en la sesión del comité, y me dijeron, oye, ¿nos pueden hacer una aplicación? Dije, yo lo meto a la comisión de Hacienda, si nos la autorizan, pues la vamos para adelante. En este caso, aunque hayan quedado desiertas, la ley aplica o la ley establece, si queda desierta, posiblemente se puede hacer una adjudicación, y para ello tendría que volverles a pedir las cotizaciones, pero ya no como licitación, sino más bien como cualquier requisición normal. Entonces, en este caso, aún así se ocuparía el recurso para poder cubrir esa diferencia contra lo que presentaron las cotizaciones y lo que teníamos estimado para la compra. Ay, pues yo había escuchado otra cosa, pero probablemente escuché mal. Bueno. No, o quizás a mí no me informaron cómo realmente quedó la licitación, ¿no? A mí únicamente me llevó el escrito por parte de Patrimonio que había diferencia en cuanto a lo que estimaron los proveedores en la licitación y lo que nosotros estimamos para la compra. Y en función de este escrito, pues yo estoy presentándoles a ustedes esta petición. Ok. Ya luego investigaremos a ver qué tal, por dónde fue, para poder saber bien las cosas. Gracias, Tacho. No, al contrario. Tacho, una pregunta. Yo me quedé enredada en el tema de la luz. Discúlpame. ¿Cuánto fue lo que se quedó presupuestado a principios del año para el tema de luz? 24 millones 500 mil pesos. 24 millones. O sea, la mitad de lo que normalmente gastamos. ¿No? Sí, por el ahorro que íbamos a, que se había, que se ha estimado con lo de las luminarias. Ajá. Sin embargo, aún así, esos 24 millones está por debajo del consumo real. Aunque sí estamos reflejando el ahorro, se ve ahora dicho un ahorro de dos millones de pesos. Sí. Realmente, dinero contra dinero, tenemos un ahorro de dos millones y medio, más de lo que se había estimado. Pero aún así, esos 24 millones 500 iba a alcanzar para hasta el mes de agosto, de acuerdo a las estimaciones que nos había hecho el hombrado público. Porque el hombrado público había pedido en su presupuesto inicial 35 millones de pesos para el pago de la electrica. Nosotros dijimos, ¿sabes qué? No te lo podemos asignar porque esos, esos ocho, nueve millones que te, que tú estás poniendo, se los vamos a tener que quitar otras dependencias. Y ahorita, por la cuestión de la estimación del ingreso, no lo podemos hacer. Y se quedó que a mediados del año se iba a hacer una ampliación. Ok, entonces, si, si hubiéramos estado gastando dos 400 mensuales, entonces fueran 26, 28 millones. Y entonces es lo que estás pidiendo para terminar, ¿sale? Es correcto. Estábamos a 24, vamos a cerrar en 30, como quien dice, perdón, pero es que yo me, 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 como que me quedé ahí, no me cuadraba. Dije, bueno, si estamos ahorrando, ¿por qué estamos pidiendo más? Pero ya, ok. Sí, pero fue por esa situación. Ok. Por los fraccionamientos que están incorporados al municipio, no las, no las lámparas. Es que ahí traemos un desahorro por esa cuestión del incremento de las tarifas. Claro. Más el 15% y los nuevos fraccionamientos. Sí, sí. Ok. Ok. Como 2.000 lámparas más. Como 2.000 lámparas más. Ok. Ok, no sé si hay alguna otra duda. Lo que comentabas, Tacho, de las 2.000 lámparas más son las de los fraccionamientos nuevos. Fraccionamientos nuevos. Que se integraron, pues ya. Estoy preguntando que más o menos cuántas lámparas hay adicionales. Yo había escuchado que 2.000, no sé, aquí sería cuestión de preguntarle al alumbrado cuántas son las que se han incorporado al sistema eléctrico. Porque son fraccionamientos más lámparas en las periferias. ¿Verdad? Entonces ahí sí será cuestión de... Igual, si requieren esa información se la pido al alumbrado público y se las integramos. ¿Sí? Muchas gracias, Tacho. No, al contrario. Las tenemos cuatro contras y los fraccionadores. Los fraccionadores, ¿eh? Sí. Así es. Gracias. Gracias. Entonces, quienes estén por la afirmativa, favor de votar. ¿Ya es el punto vario? Ah, pero tú lo vas a hacer, ¿no? Entonces, los seis. El siguiente punto es el punto número cinco. La solicitud que hace el ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la hacienda, para que se autoricen las transferencias presupuestales enunciados en el oficio que se presenta. Nuevamente, gracias. Aquí son dos transferencias, una de aseo público y otra de arte y cultura. La transferencia 178 corresponde a aseo público por la cantidad de 60 mil pesos. Esto es para contar con suficiencia presupuestal para la renta de un tractor de ocho para compactar y arrastrar los residuos sólidos urbanos en lo que es el basurero municipal. Esto debido a que la pata de cabra, la máquina que ahí se tiene para uso de estos labores, se encuentra descompuesta. Entonces, les hace falta hacerle una ampliación para poder cubrir las horas que nos está requiriendo el basurero y poder trabajar y compactar. La siguiente transferencia, la 178 de sindicatura municipal por la cantidad de 30 mil pesos. Dice lo anterior, para contar con suficiencia presupuestal para realizar los pagos autorizados por la Comisión Edilicia de Responsabilidad Patrimonial a las personas afectadas. Esto es restarle la cantidad de 30 mil pesos a la partida 339 y designaron la partida 396 para cubrir con estos dictámenes de la Comisión de Responsabilidad. La primera transferencia de aseo público es la 175. La transferencia 179 es de arte y cultura por la cantidad de 15 mil pesos. Esto es para contar con suficiencia presupuestal para brindarle un apoyo a Valet Folclórico Jalisco. Este Valet recibió una invitación de la ciudad de Veracruz para participar en su festival representando a Tepatitlán porque Tepatitlán es municipio invitado. Entonces se va a enviar este Valet Folclórico y ellos están pidiendo un apoyo a 15 mil pesos para los gastos de traslados y alimentos. Tenemos un oficio emitido por la Comisión Edilicia de Cultura el 485 donde señalan que sí se autoriza este apoyo. Al revisar el presupuesto pues no se tenía la suficiencia presupuestal para hacerlo. Es por ello que se está pidiendo un cambio de la partida 339 a la partida 441 de ayudas sociales para poder brindar este apoyo a este a este grupo de Valet Folclórico Jalisco. Estas serían las transferencias presupuestales. No sé si hay alguna duda o comentario al respecto. Gracias. 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 Bueno, entonces no sé si haya otro punto o sea sobre este punto algo más. Entonces, quien esté por la afirmativa a favor de votar. Registro los seis votos. Gracias. Punto siguiente sería puntos varios. Yo traigo un punto varios. Ajá. A ver. Vamos acá. Se solicita la ampliación por 225 mil pesos a la partida 445 que es apoyo a instituciones sin fines de lucro. Recurso del 10 mil 100. Quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano. Bueno. Ok. entonces se aprueba y se los agradezco mucho porque ya ya voy a estar tranquila que vengan ahora porque van a venir hoy en la tarde y el y el tesorero también ya. Bueno. Muchísimas gracias. No sé si si hay que entonces no sé si traigan otro punto varios. Bueno. Entonces clausura siendo la una con cincuenta y nueve minutos o las trece horas con cincuenta y nueve minutos del día miércoles ocho de septiembre del dos mil veintiuno se da por terminada la sesión número ochenta y tres de la comisión de delicia de hacienda y patrimonio. muchísimas gracias buenas tardes y buen provecho de hacienda de hacienda de hacienda